Sí, pero independientemente de eso, que nos comente a grandes rasgos, por favor, sobre este déficit que se tiene en el módulo de desbaste. Les pido, por favor, que se arreglen, por favor, y les voy a dar más información. Alcalde, ¿qué opinión le merece que el módulo de desbaste de Zapal sea financiado en 52 millones de pesos por los usuarios? Es decir, en 2016, el módulo de desbaste tuvo un gasto de operación de casi 70 millones de pesos, de los cuales solo el sector curtidor facturó 26 millones. ¿Qué opinión le merece y si se debe de reformar la integración del Consejo de Zapal para dar voces más ciudadanas? A ver, la primera parte, aquí se encuentra el director. Le pediría que te atienda la pregunta, por favor, con mucho gusto. Ya se fue. Aquí está su gente también y si no, en un momento dado. La pregunta que me haces es de mucha especificación técnica para poderlo atender. Entonces, que el director te la atienda, por favor. Y respecto a reformar la integración del Consejo de Zapal, que sí está en manos del ayuntamiento, ¿sí podría darse para no dar cancha? Primero vamos a verificar. Recordemos que el Consejo de Zapal se renovó hace poco y quizás lo entendería por la naturaleza de tu pregunta que lo que tú me estás planteando es algo que viene acumulándose a través del tiempo. Entonces, este Consejo tiene un poquito menos de un año que entró en operaciones y bueno, que será el propio Consejo el que haga las investigaciones necesarias. ¿Sí se debe de investigar el tema, alcalde? Sí, entiendo por lo que tú me estás planteando, de que aparentemente habría la inferencia, la interpretación de que hay algún manejo inadecuado de los recursos y por lo tanto debe de intervenir el Consejo para confirmarlo o para desmentirlo. Y bueno, finalmente, perdón ya, ¿una auditoría al interior de Zapal para este tema? Tiene su propio organismo primero de control interno, entonces vamos primero que el Consejo determine, si el Consejo encuentra indicios para poder hacer este proceso, definitivamente se tendría que hacer una auditoría, pero primero demos la oportunidad al Consejo. ¿Y cómo darle voces a sectores de la ciudadanía como los usuarios domésticos y agrícolas que no tienen ahora en el Consejo? De la misma manera en que se le da voz a todos los ciudadanos, para eso están los diferentes mecanismos de denuncia, para eso también están los mecanismos de la propia Contraloría Social, para eso están también los mecanismos de que puede presentar cualquier ciudadano ante esta circunstancia, una queja o una denuncia ante la Contraloría Municipal.